Recibimos hoy a Jaime Buigastallón, es dibujante, diseñador, escenógrafo, director de teatro, escritor, profesor, arquitecto y en su poco tiempo libre ha decidido acompañarnos. Durante los próximos minutos nos ofrece una conferencia bajo el título La Nueva Jerusalén o La Mística de los Maestros Constructores. Muy bien, pues muchísimas... ¡Ay, qué bien, qué bien! La verdad es que si ustedes me lo permiten y antes de hacer las gracias, viendo que hay un mobiliario tan amable aquí, me voy a venir aquí con su permiso y aquí ahora sí, muchísimas gracias a todos los presentes por el interés, pero gracias sobre todo a la propuesta, gracias Alfredo por el acto de confianza y de fe de considerar que lo que yo estudio y en lo que yo trabajo tiene lugar en un encuentro como este. Me llena de alegría, de satisfacción y desde luego me traslada una honra que desde luego aprecio profundamente. Gracias a todos los que hacen que una cosa tan difícil como esta sea posible. Lo comentaba con los distintos profesionales con los que me he encontrado desde que he llegado esta mañana. Es muy difícil hacer todo esto, son tantas cosas y además con la ambición con la que se ha hecho. La gestión, los modos son extraordinarios y entonces pues uno se siente especialmente honrado de estar aquí. Y ahora vamos al lugar. Fijaos, voy a empezar por una cita. El famoso debate que se ha trasladado tantas veces sobre la arquitectura y la arquitectura técnica. Yo soy de esos estudiantes de arquitectura que seducido por las muchas asignaturas muy diversas que nos ofrecían en la carrera, pues fui tentado por muchas de ellas que me alejaron después de la práctica de la arquitectura. Pero desde el principio supimos muy bien que el diferenciar entre arquitectura y arquitectura técnica, o sea, no es concebible una arquitectura que no sea técnica. La arquitectura en la mitad de su esencia es técnica. Y así está descrito y así se dice. En mi tendencia a la educación y a la formación humanista, que es a lo que me he dedicado, pasa igual que cuando uno contempla el mundo clásico, los grandes santuarios de curación, qué sé yo, en Epidauro, ¿no? Donde el médico, el boticario y el enfermero pues lógicamente eran la misma. El objetivo es el mismo. Se trabaja igual. ¿Dónde empieza uno y dónde acaba otro? Yo estas escisiones las veo peligrosas. Porque como ustedes saben bien, seguramente muchísimo mejor que yo, no se puede separar lo que hago de cómo lo hago. Porque cómo hago las cosas tiene consecuencias inmediatas en el qué es lo que estoy haciendo. Por eso esa división, bueno, pues la veo en algunos casos forzadas y sobre todo para lo que hoy les vengo a transmitir. La cita primera es de Frank Lloyd Wright que dice la arquitectura. Reviste de dignidad al mundo. Es el artificio humano que prolonga a la misma naturaleza y transforma, como ningún otro arte, la realidad que experimentamos. Y para utilizar profesionales de peso, voy a empezar por el primer texto que me enseñaron a mí, el primer texto histórico de Historia de la Arquitectura, en la ETSAM de Madrid, en aquella asignatura bellísima que se llamaba Estética y Composición. Y cito directamente el libro primero de Vitruvio, ya sabéis, el tratadista de la arquitectura romana, aquel que recibe el encargo del emperador Augusto, de, haga usted el favor de escribir en diez libros todo lo que se sabe de arquitectura romana. Es el libro que transformó la historia de la arquitectura y que, desde luego, fue fundamental para la aparición del Renacimiento y la necesidad de reivindicar una autoría en la arquitectura. El capítulo primero de este libro, y estamos hablando de dos mil años atrás, y se escribe esto. La arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y con diversas instrucciones que sirven de dictamen para juzgar todas las obras que alcanzan su perfección mediante las demás artes. Este conocimiento surge de la práctica y del razonamiento. La práctica consiste en una consideración perseverante y frecuente de la obra que se lleva a término mediante las manos, a partir de una materia, de cualquier clase, hasta el ajuste final de su diseño. El razonamiento es una actividad intelectual que permite interpretar y descubrir las obras construidas con relación a la habilidad y a la proporción de sus medidas. Es maravilloso que alguien, dos mil años atrás, nos esté hablando con esta frescura. Ya vamos al famoso y acomplejante pasaje que dice, por tanto, aquellos arquitectos que han puesto todo su esfuerzo sin poseer una suficiente cultura literaria, aunque hubieran sido muy hábiles con sus manos, no han sido capaces de lograr su objetivo ni de adquirir prestigio por sus trabajos. Por el contrario, los arquitectos que confiaron exclusivamente en sus propios racionamientos y en su cultura literaria dan la impresión que persiguen más una sombra que la realidad. Es otra manera de decir lo que acabo de decir yo antes. ¿Qué hago y cómo lo hago? ¿No será lo mismo? ¿Dónde está esa división? Pero los que aprendieron a fondo ambas, si lo han logrado adquiriendo enorme consideración, pues se han equiparado con todas las defensas, como así fue su objetivo, ciertamente a todas las actividades y artes, pero especialmente a la arquitectura, pertenecen lo significado y lo significante. Lo significado es el tema que uno se propone del que habla. Significante es una demostración desarrollada con argumentos teóricos y científicos. Por lo tanto, y este es el pasaje acomplejante que nos leían precisamente para acomplejarnos. Quien confiese ser arquitecto debe ser perito en ambas cuestiones. ¿Qué? ¿Y cómo? Así pues, es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo. Normal. Pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento, pero carece de conocimientos teóricos o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Que lógicamente leamos esto y decimos, bueno, pues lo dejo. Yo no voy a poder ejercer esto bajo ningún concepto médico o tal. Vamos a centrar un asunto. Y lo vamos a centrar, a ver, ahí está. Fíjense, he empezado por la referencia literaria con una maravillosa poesía importantísima que me gustaría que estuviera latente a lo largo del día de hoy y de mañana. Es del maravilloso León Felipe. Muchos de ustedes la conocerán. Ser en la vida romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Es una metáfora de la vida. Cómo hay que hacer las cosas. Pasando. Somos peregrinos. Ya saben ustedes que León Felipe es el poeta peregrino. Ser en la vida romero sin más oficio, sin nuestro nombre y sin pueblo. Ser en la vida romero. Solo romero que no hagan callo las cosas. Ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez. Una vez solo y ligero, ligero. Siempre ligero. Y ahora viene lo que me interesa. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo. Ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos. Para que nunca recemos como el sacristán los rezos. El sacristán que los ha habituado. Ni como el cómico viejo, digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos. Decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo. Un sepulturero no sabiendo. Los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve. Cualquiera menos un sepulturero. La profesión es un equilibrio muy sutil entre la experiencia, la constancia, la fidelidad, al oficio, a lo que estoy haciendo. Y a la vez una necesidad desesperada y absolutamente necesaria de constante sorpresa. De ser en la vida romero. De no acostumbrarme. De saber que hay algo asombroso, maravilloso, nuevo, ignoto. Una palabra muy bonita. No lo sé. Entiendo yo que si ustedes están en este congreso es precisamente porque buscan unos ánimos renovados de contemplar su, como decía Lloyd Ratt, su dignísima profesión de arquitecto. Si no establezco distinción entre la arquitectura y la arquitectura técnica, es arquitectura con especialidades diferentes. Y que hacen falta esos ánimos renovados. Y por eso es esta propuesta. Y perdón por la introducción. La Jerusalén celeste o la mística de los maestros constructores es una visión de la arquitectura. He puesto muy a posta estas imágenes del Beato de Líbana que muchos de ustedes reconocerán. Que es precisamente la ilustración que en los distintos beatos se hace. Ya saben que el Beato es un comentario al libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, contrariamente a lo que piensa mucha gente, el Apocalipsis de la Biblia, el último libro de la Biblia, es un libro que acaba bien. Uno piensa en Apocalipsis y piensa en el desastre y en el horror. No, acaba bien. ¿Cómo acaba? Con la construcción de una ciudad. La Jerusalén celeste. Una ciudad que se describe. Y se describe pormenorizadamente. Con sus doce puertas, su planta cuadrada. Incluso se atreven a dar dimensiones. Ya vamos a ver que esto es frecuente. Es decir, se habla de unas dimensiones concretas, de una geometría y de una simbología que va a generar un estado de plenitud absoluta. El final de los tiempos. El reino de los cielos en la tierra. Un mito histórico que pasó a ser mucho más que un mito y que dirigió la espiritualidad de todos aquellos que se dedicaban al noble y digno arte de la arquitectura y que pensaban que el paradigma de su función en este mundo era precisamente la construcción de la Jerusalén celeste. Tienen ahí las citas. ¿Veis que constantemente, da igual el beato que cojamos, aparece en las doce puertas, el cordero, aquí tenemos a San Juan en la revelación y de nuevo ahí no han respetado el cuadrado. No se lo habían leído bien, pero la Biblia da dimensiones, insisto, y formas absolutamente exactas en ese nuevo templo, en esa transformación del mundo gracias al artificio humano. ¿Y qué artificio? Precisamente el arte de la arquitectura. William Blake, el maravilloso visionario, donde por cierto en su propia mitología genera esta idea del dios constructor, la idea de representar al dios creador con un compás, no deja de ser sorprendente. Es muy frecuente y veremos varios ejemplos de arquitectura, especialmente medieval, en la que lógicamente eso que Platón llamó el demiurgo, demiurgo en griego significa artesano. El artesano que hizo el mundo lo hizo con un compás, lo hizo midiendo, hizo arquitectura, evidentemente. Este es el segundo himno nacional en Inglaterra, el que cantan en todas las bodas y caminaron de antiguo los pies. Voy al final, William Blake dice, no cesaré en mi lucha mental, ni dormirá ni espada en mi mano mientras una nueva Jerusalén no hayamos construido en la verde y placentera Inglaterra. El mito de la Jerusalén celeste es muy alimentado por los románticos ingleses. El propio Blake nos dice ahí abajo, pero para los ojos de una persona de imaginación la naturaleza es imaginación misma. Así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así como sus potencias quedan establecidas. La renovación de la profesión, la nueva mirada implica ver más de lo que suelo ver. La ampliación de qué soy capaz de detectar cuando veo un edificio, especialmente un edificio histórico, especialmente en la clase de hoy un edificio medieval, renacentista. ¿Cuánto soy capaz de ver? ¿Puedo ver la técnica o puedo ver la filosofía o puedo ver la metafísica que hay detrás de ese edificio o incluso las creencias que impulsaron a que esa realidad se materializaba? Estamos en Toledo. Toledo es abrumador, por donde uno mire. Es inagotable. Son distintas épocas, distintas concepciones del mundo y va más allá de la propia belleza, que ya en sí misma es suficiente. Pero ¿cuáles son las intenciones profundas? La mística, la creencia, las ideas necesarias para sustentar la posibilidad de generar todo eso que hay allí. ¿Cuál es la Jerusalén celeste en la que se quiso convertir Toledo? ¿Cuál es la Jerusalén celeste que hay detrás de cualquier gran edificio? Ahí lo hemos dicho. La metáfora histórica, y cuando digo histórica es que va a ir desde muy atrás, la metáfora lógicamente es el gran constructor del mundo. Es decir, el creador como arquitecto. La historia de la arquitectura nos ha dado ejemplos asombrosos de personas que, lógicamente, más allá de conocer las técnicas y el oficio, encuentran una filosofía y un crédito especial en las ideas trascendentes que alimentan la obra de arte. Ahí tenemos el cuadro de Almatadema con el mismísimo Fidias, con los andamios colocados en lo alto del corredor interior del Partenón de Atenas, en el friso de las Panateneas, que el pintor, por cierto, ha puesto y ha colocado como era, es decir, coloreado, y enseñándole a Pericles sus hallazgos. Pero hoy me gustaría que nos trasladáramos a un lugar de especial afecto para mí, que es el mal llamado Escorial, en la Sierra de Madrid, en verdad es San Lorenzo el Real, el real sitio. El San Lorenzo el Real, que no es un monasterio solo, es muchas más cosas que un monasterio, pero que se conoce como Monasterio del Escorial. Bueno, al grano, seguramente el ejemplo de arquitectura renacentista más importante de la península ibérica, por su ambición, por sus dimensiones, por su excelencia y también por su enorme complejidad y sus enormes ideas. Dedicado a San Lorenzo, con un escudo original muy curioso, que es distinto a la parrilla que solemos ver, es ese fuego que quema la parrilla de donde sale el laurel, árbol de hoja perenne y por lo tanto inmortal, y de laurel laurentius y de laurentius Lorenzo, y de ahí el mito de San Lorenzo, que mira hacia la luz con esa F del rey Felipe, muy amante de la arquitectura, ya sabéis que de todos los monarcas españoles Felipe II es el rey arquitecto, ya no solo porque financia el Escorial, sino porque le interesa la arquitectura, dibuja, diseña, hace, y en un momento dado incluso de las obras del Escorial, que se hicieron todos 21 años, casi quiere asumir él la dirección de esas obras. En el salón grande de la biblioteca, no sé si ustedes lo conocen, sino, por Dios, por Dios, vayan corriendo en el salón principal de la biblioteca, que es un templo del conocimiento, están esos frescos de Tibaldi dedicados al conocimiento en general. Gramática, retórica, dialéctica, geometría, dibujo, tal. Y es precisamente... Ahí va. Bien, sí, sí. Es precisamente en el tramo dedicado a la aritmética, donde en uno de los frisos encontramos esta imagen maravillosa. Representa, el libro de los reyes, 10, el encuentro entre Salomón, ahí lo tenemos, el rey Salomón, y la reina de Saba. La reina de Saba, conocedora de la sabiduría de Salomón, llega a Jerusalén y le plantea una serie de enigmas, de preguntas. Salomón contestará, porque ha recibido la sabiduría de Dios. Como consecuencia de este encuentro, Salomón estará en capacidad de construir su propia Jerusalén celeste, es decir, el famoso templo de Salomón. Bueno, pues el pintor del escorial nos deja esa cita, bellísima en hebreo, kol, bamigdash, bamesura, que significa, traducido al latín, omnia in numero, ponder et mensura, la famosa frase, es decir, todo según el número, el peso y la medida. Todo según el número, el peso y la medida. Esto nos lleva a dos citas. Una, en primer lugar, nos lleva al libro de la sabiduría. Ahí estamos. Ahí tenéis la frase ampliada. Al libro de la sabiduría de la Biblia, la sabiduría de Salomón, el capítulo 11-20, donde aparece y hizo Dios el mundo según el número, el peso y la medida. Pero, desde luego, donde nos lleva es a la filosofía pitagórica, a Pitágoras. Cuando nos lleva a Pitágoras, esto de que todo se hizo según el número, es una frase pitagórica que conocemos a través de Platón, que fue un gran filósofo pitagórico. Cuando uno habla de Pitágoras, inmediatamente le viene el teorema de Pitágoras a la cabeza. Error. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Lo que nos tiene que venir a la cabeza cuando se habla de Pitágoras es la idea del número y la medida. Es decir, el número ya no como ente cuantitativo, sino que el número simbólico, el número idea que llamaron los pitagóricos. ¿Sabéis que, a nivel de práctica, Pitágoras se dedicó a hacer música? Y la música, como todo el mundo sabe, es un asunto de número, peso y medida, de proporciones exactas, calculadas. La quinta, la cuarta, la octava, la relación entre un medio, dos tercios, tres cuartos, la escala musical que se inventa Pitágoras. Ese es el número. Si nosotros leemos el diálogo de Platón más famoso y más pitagórico que existe, que es el timeo, ahí tenemos a Pitágoras en la famosa representación de los museos capitolinos y ahí en el Vaticano, en la sala de la asignatura, haciendo sus tratados. El número más... La hermandad pitagórica, que tenía un carácter claramente filosófico y que son los que aportan a la humanidad y, por lo tanto, al mundo clásico, al mundo griego, por eso hemos visto a Fidias, la idea de cuidar con los números, las medidas y las proporciones. El universo, el arquitecto del universo, la creación se ha hecho, estos Pitágoras puras, según el número. Son los números los que han dividido la unidad. Se ha pasado del caos al cosmos. La realidad tal cual la conocemos, la naturaleza, está ordenada. La palabra orden en griego se dice cosmos. El cosmos es el mundo ordenado. ¿Ordenado a través de qué? A través de las matemáticas. Son los números lo que hay detrás de absolutamente todo. Es curioso que la historia de la ciencia ha dado la razón con respecto a eso. La propia composición de la materia es una cuestión de cantidades. Los átomos, las moléculas, los ciclos, las estaciones, los tiempos. El equilibrio exacto en el que vivimos es consecuencia de un equilibrio numérico, ordenado, preciso. Ese equilibrio que cuando se rompe se genera el caos, que es el gran enemigo de todas las cosmogonías antiguas. ¿Qué va a hacer el artista, el filósofo y o el arquitecto? Puesto que hubo un tiempo en la historia de la arquitectura en que el arquitecto, por supuesto, arquitecto, arquitecto técnico, todo era filósofo y era poeta o era músico o todo iba junto. Conocer exactamente esos números, conocer el orden latente detrás de la naturaleza para reflejarlo en sus propias obras. Esto va a dar lugar a la gran geometría simbólica que alimentará la historia de la arquitectura. Y cuando digo la historia de la arquitectura, lo digo con todas las palabras. Es decir, esta idea de tengo que utilizar las proporciones, los números con el carácter metafísico simbólico que me llevan a la concepción del mundo. Porque cualquiera que hace un edificio, y mucho más, si la arquitectura es sacra, está obedeciendo a una mimesis de la propia naturaleza con su equilibrio perfecto. Es decir, estoy estableciendo una Jerusalén celeste. Esto es fundamental, el origen está aquí, claro. Quiero decir, con todos ustedes, por si no lo conocen, el dios egipcio Yehuti, que los griegos llamaron Thoth, dios de los números y de las palabras. En la antigüedad, la palabra y el número era exactamente lo mismo. La palabra entendida como logos. Este es el famoso dios al que veneraban los sacerdotes de Heliópolis, que, oh casualidad, era el santuario donde había estudiado el propio Pitágoras en el siglo VI a.C. El dios de los números, de las proporciones. Ese dios que aparece representado frecuentemente en la escena que se conoce como la metempsicosis, la medida del alma, en la que toma nota claramente. Y fijaos que no solo está el corazón, el ib en egipcio, de la balanza, sino aparece también la famosa pluma de la diosa Maat. La diosa Maat no es la justicia, es la diosa de la armonía. ¿Y qué es la armonía? Es el equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Entre las medidas, entre las proporciones. La armonía. El mundo egipcio fue especialmente sensible. Existen personas, arquitectos, filósofos, que tienen que observar la naturaleza, ahí está, el famoso grabado del Flamarion, observar la naturaleza y trascenderla, ver lo que hay detrás. Es decir, comprender las leyes naturales en su versión simbólica, que son los números y las proporciones. Y de ahí aparece esta visión, Robert Flatt, de que el mundo, el cosmos, es un ente absolutamente ordenado, preciso, igual que un instrumento musical. Me encanta la imagen, donde está ese mundo escala musical, donde están los cielos, las tierras, las esferas y una manita que está afinando el instrumento, que es de una extraordinaria belleza. Platón es el gran neopitagórico. De todos sus libros, fíjense que en los museos vaticanos, en la pintura de Rafael, nos lo representan justamente con el timeo. Igual que Aristóteles tiene la ética nicómaco, Platón lleva el timeo. El timeo es, el subtítulo es, o de la naturaleza. Y en el timeo, Platón nos cuenta cómo se hace el mundo. Y cuando nos cuenta cómo se hace el mundo, el alma del mundo, el cuerpo del mundo, nos habla que se hace a través del número, el peso y la medida. Es decir, el noble arte de la geometría. Geometría, que tiene todo ese carácter simbólico y a la vez un carácter rotundamente prosaico, en el sentido de físico, medible, calculable, manejable, el compás. El compás como elemento simbólico a su vez. Es en el propio timeo y es la tradición geométrica. Ya saben ustedes que los sacerdotes del dios Thoth eran aquellos, esta es una anécdota bellísima, eran aquellos que todos los años, en verano, con las crecidas del río Nilo, el río Nilo crecía y anegaba las márgenes, las riberas del Nilo, las tapaba por completo. Cuando volvía a bajar, todas esas riberas del Nilo estaban cubiertas de un barro, de un limo negro, que lógicamente separaba, o sea, habían borrado la fragmentación de las parcelas, es decir, las lindes. Y por lo tanto, había un ejercicio ritual que lo hacían los sacerdotes de Thoth, aquellos que enseñaron a Pitágoras, a calcular áreas, es decir, a medir la tierra, geometra, y ahí viene la geometría, medían la tierra, fijaos qué cosa tan simbólica, para dar a cada uno lo que le correspondía, es decir, para hacer un acto de justicia, que es una metáfora de la propia armonía. Eran sacerdotes del dios Thoth y de la diosa Maat, la de la pluma. Los geómetras, y gracias a esa labor, que lógicamente era ritual, porque ellos la contemplaban como si fuera una metáfora de la misma creación, gracias a eso, se desarrolló la geometría como en prácticamente ningún otro lugar del mundo, estamos hablando de 1500-2000 a.C. Ahí apareció la gran geometría simbólica que alimentará la historia de la arquitectura desde el punto de vista trascendente. De la gran figura del cuadrado apareció la raíz, la raíz de 2, la diagonal de un cuadrado vale raíz de 2 si el lado vale 1. La raíz de 2 es un número, como diría Pitágoras, inconmensurable, es decir, irracional, como nos han enseñado que se llamaba. Así que calculo los decimales, hay infinitos, no se puede. No lo puedo escribir con decimalsara, lo puedo dibujar facilísimamente así. Estos señores no escribían cifras, para ellos los números eran formas geométricas. Nos aparece esta enorme, importantísima y famosa secuencia que si bajamos la diagonal y la convertimos en lado, pues tenemos el rectángulo raíz de 2, el famoso formato din, que lo doblo y me aparece lo mismo. Si vuelvo a bajar me aparece la raíz de 3, segundo número inconmensurable, sagrado para los egipcios. Si vuelvo a bajar esa diagonal me aparece ya directamente el doble cuadrado, es decir, el 2. Y si bajo la diagonal del doble cuadrado me queda la tercera gran raíz, raíz de 5. Y esta es la secuencia numérica en la que se va a basar el 90% de los edificios, ya no solo egipcios, sino históricos hasta el siglo XVI. Se utilizan estas proporciones y no otras. Las unidades de medida pueden variar. Pueden ser codos, pies, brazos, vara castellana o lo que uno quiera, pero las proporciones constantemente aparecen, estas desde la más remota antigüedad. Estas y otras semejantes y las formas asociadas. Ahí tenemos ese famoso triángulo, triángulo rectángulo, por lo tanto cumple el teorema de Pitágoras, que tiene 1 raíz de 2, raíz de 3. Tenemos otros muchos del gran catálogo que vamos a descubrir, 1, 2, raíz de 3, es decir, constantes en la arquitectura, que, por cierto, si lo duplico, es el mismo triángulo al que se refiere Platón en el timeo con el que se construyen los cinco sólidos platónicos gracias al triángulo equilátero. Y todo esto, insisto, para establecer una metáfora de la naturaleza y del orden en la práctica de las artes y de la arquitectura como arte superior, como arte social. Y luego el más famoso de los triángulos egipcios, que justamente es el que combina las tres raíces, la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5 forma un triángulo rectángulo de unas características absolutamente sacras, etc. Aparece la idea del número como logos, ya no solo una cantidad, un número es una manera de crecer con las grandes progresiones geométricas, que serán fundamentales. Una cosa es el número, es decir, el aritmos, pero el aritmos me va a llevar al ritmo, es decir, a la articulación, qué pongo, cuál es la secuencia, cómo crecen las cosas. Detrás de unas formas, más allá de lo que me gusta y me parezca estético, hay un orden, y seguramente por eso me gusta. La belleza clásica no es subjetiva, es objetiva, tiene que medir lo que tiene que medir para que en el mundo clásico sea considerado como bello. No es casual esa medida. Detrás de esto, más allá de un cuadrado que gira y otro cuadrado, hay una serie de crecimiento, lógicamente, en raíz de 2, puesto que la diagonal del cuadrado más pequeño es el lado de la siguiente y vuelve a ocurrir, con lo cual estoy multiplicando por raíz de 2 todo el rato y me genera esa sensación armónica de crecimiento tan frecuente, excuso decir, en el arte islámico y mudéjar, que no es otra cosa que esto. Lo puedo transformar en cuadrados o en círculos. Quiero decir, puede estar velada la geometría mística que está detrás de la forma. Excuso decir, paréntesis, en cualquier arte islámico en el que la representación de lo divino está prohibida de manera explícita y no se puede representar personas, animales ni seres vivos, ¿cómo represento? ¿Cuál es la iconografía religiosa del islam? La geometría. ¿Es decoración? No, es teología. Es teología. Se sepa o no se sepa, pero hay una actitud de representar el infinito, la fragmentación, el ritmo, el orden, los números, etcétera. Con lo cual, cuidado cuando los que nos dedicamos a coger edificios y ver qué geometría hay detrás, de manera casi siempre especulativa porque llega un momento en el que no lo puede saber del todo, intentamos enlazarlo con la parte filosófica, con la parte filosófica que vio nacer el arte de la geometría y el arte de la construcción. Y ahí tenéis. El catálogo este que he puesto de... Hay tantos edificios que responden exactamente a esto, pero bueno, de todos los edificios voy a poner pocos ejemplos. Bueno, evidentemente Egipto va a ser un testimonio clarísimo en muchos casos, es justo decir cuando el grado de abstracción y de pureza geométrica alcanza la definición de una pirámide, en este caso la pirámide de Kefren, la Keops, es la más famosa, no soy yo especialmente partidario de la teoría áurea, pero bueno. Y los grandes personajes arquitectónicos que por supuesto eran sacerdotes, claro, si el sacerdote geómetra que todos los meses, que todos los años mide el suelo para repartir a cada uno lo que responde es un sacerdote porque conoce las leyes de la naturaleza, el arquitecto también era un gran puesto social, mano derecha del faraón en muchísimos casos, el más antiguo y el más famoso es el famoso Imhotep o Imhotep con la gran pirámide escalonada de Zoser. El mito de la arquitectura es bíblico, entre otras cosas, ya no solo pitagórico, egipcio, la gran torre, la afrenta. Allá aparece, esto se cuenta mal en ciertos entornos, es bíblico, lo estoy diciendo yo y tiene fuentes medievales. El gran promotor, constructor de la torre, el famoso gigante y rey Nemrod, primer rey, cuyo pecado sin lugar a dudas es la soberbia. Esto será histórico en el Renacimiento y hay muchísimas citas de esto. El gran pecado del arquitecto es caer en la soberbia. ¿Por qué? Porque está jugando con palabras mayores. En este caso querían llegar desde el cielo a la tierra. Pero la idea del sacerdote constructor, del rey, de la visión trascendente de la construcción. Y luego, por supuesto, entroncando con el monasterio del Escorial, el gran rey constructor, es decir, el nuevo gigante Nemrod que será el rey, pone ahí, Shalomó, es decir, Salomón. Si se fijan ustedes, Shalom, las tres primeras letras que estamos en el mundo, en el Toledo de las tres culturas y aparece escrito en ciertos lugares de la judería el Shalom, Shalom significa algo así como paz, es más complicado. Con lo cual, Shalomó sería el Shalomón, el pacífico. El rey pacífico, que la paz es la condición histórica necesaria para la construcción. ¿Por qué? Porque la guerra cuesta mucho dinero y la construcción también. Es incompatible estar metido en muchas guerras y a la vez ser un gran constructor. Salomón fue el pacífico, eso le permitió construir. Véase, por cierto, aquí en los amantes del Escorial, la gran metáfora. El padre guerrero, el hijo pacífico y constructor. Esto huele a Carlos Felipe, David, Salomón. Evidentemente, cuando uno entra en el patio de los reyes del Escorial, que es Palacio Real, pues uno se imaginaría, pondrán aquí a Isabel la Católica, a Don Pelayo, no, no, David y Salomón, que por cierto son los constructores del templo en Israel. Mi actividad arquitectónica se ha limitado a hacer reformas justamente y crear espacios en los santuarios de Tierra Santa para la Orden Franciscana en Israel, que es muy difícil construir ahí. Esto me dio lugar no solo a estudiar geometría simbólica, sino a, volvemos al tema de hoy, a hablar de la gran Jerusalén, la Jerusalén como metáfora, la Jerusalén que durante mucho tiempo, fíjense en la ilustración histórica, como centro del mundo, África, Asia, Europa y en el centro Jerusalén, el Axis Mundi. Jerusalén, por supuesto, que es en sí mismo un mito, una metáfora. Ya saben ustedes que los judíos consideran que Jerusalén es el monte Moría de Jerusalén, donde se colocará el templo, es el lugar donde Abraham quiso hacer el sacrificio de su hijo y el mismo sitio en el que el tercer patriarca, Jacob, puso la piedra, el Betel, Betel en hebreo, Bet, casa el Dios, la casa de Dios, donde coloca la piedra y según nos cuenta el Génesis, sueña que una escalera une el cielo y la tierra, es decir, la nueva torre de Babel a través de un sueño. Ahí tenemos representaciones incluidas la del mismo Blake. Esta es la piedra, esto es lo que hay dentro de la mezquita, la cúpula dorada de Jerusalén, de la mezquita de la roca, la famosa piedra donde además la tradición islámica dice que desde ahí el profeta Mahoma con su caballo subió a los siete cielos y hace que esa ciudad sea absolutamente disputada de un modo absolutamente irresoluble, excuso decir. A ver, ahí está. El lugar donde aparece el edificio simbólico más famoso de la antigüedad y más trascendente, el que va a ser la morada de Dios en la tierra para la tradición judio-cristiana, es decir, el famoso templo de Jerusalén o templo de Salomón, lugar donde se va a colocar el arca de la alianza, el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del pacto donde está la ley, la ley de Moisés y que hasta el rey David pues era un lugar itinerante, el tabernáculo que iban llevando por el desierto pero que en una capital, en un sitio cuando es conquistada la ciudad de Jerusalén, atentos a la raíz de Jerusalén y Yerushalayim, Ir significa ciudad, Shalayim tiene la trilítera Shalom, es decir, podría ser la ciudad de la paz que es una contradicción tremenda a día de hoy, pero es la ciudad de la paz en la que Shalom, el rey pacífico, construye el famoso templo. El templo de Salomón puede que sea solo un mito que jamás haya existido. Yo viviendo en Jerusalén hablando con los arqueólogos de este templo aproximadamente supuestamente el año 1000 a.C. no queda ni un cimiento, nada, no queda nada. Es verdad que es un lugar muy complejo de excavar, de investigar, etcétera, pero bueno, hoy sabemos suficientes cosas como para decir existió o no existió. Lo interesante del templo para la clase de hoy, el templo que tiene unas características plenamente egipcias, en el fondo es un templo de procesión que pasa de un sitio a otro como los templos egipcios, por eso pongo la imagen del templo egipcio. Tiene esa idea fundamental tan judía del mundo y del mundo la tierra santa y de la tierra santa Jerusalén y de Jerusalén la monte del templo y del monte del templo el recinto tal y luego el santo y luego el santo de los santos. Es decir, esta visión velada de lo sacro en la que una cosa dentro de otra se llega a lo más sagrado y aquello que los judíos llamaron Seginá, es decir, la presencia de lo divino en la materia. Allá donde ocurra la Seginá estará la Jerusalén celeste que se convierte en terrestre. Esta tradición para la historia simbólica de la arquitectura es fundamental. Todo templo va a tener algo del templo de Salomón. Todas las iglesias de la tradición cristiana tienen algo del templo de Salomón simbólicamente y por lo tanto en esta relación de lo de arriba y de abajo también numéricamente y también geométricamente. Ahí está Salomón recibiendo los planos. ¿Quién fue el arquitecto del templo de Salomón? Y la gente dice pues Salomón no. Salomón se encargó fue el promotor de construir, de pagar, de financiar. ¿Quién diseñó? Y dijo cuáles eran los materiales y dijo la estructura y las vigas y los ornamentos. Esto es una cosa tremenda. Hay que leer el libro de los reyes, libro de las crónicas, del Antiguo Testamento. Señoras y señores, el arquitecto del templo de Salomón es el mismísimo Yahvé, Dios, que dice se hace así, pormenorizadamente, con un instructivo, salen dos libros y por supuesto con medidas concretas, con medidas concretas. Claro, eso es fundamental para la historia de la arquitectura simbólica y de la parte simbólica del oficio de la arquitectura. De nuevo nos encontramos con este encuentro entre Salomón y la reina de Saba, lo mismo que había representado Felipe II, el rey arquitecto, en el escorial. Ese encuentro que genera, ahí pone la Beit Hamikdash, es decir, la casa de lo sagrado, la casa de Dios, el templo. Para quien quiera la presentación, por favor, que la pidan, porque me ha afanado mucho en poner mucha información que no me da tiempo aquí a contar todo hoy. Pero bueno, está el libro de las crónicas, etcétera. Yo solo me gustaría que tuvierais la curiosidad de todas estas cosas que estoy lanzando ahí como un vómito rapidísimo, que os interese alguna y que continuéis el estudio. El aspecto que debió tener, según las descripciones de la Biblia, ese edificio fue este. Tremendamente sencillo. Dos columnas metálicas que no sujetaban absolutamente nada, hechas para ser percutidas. Eran de bronce. Percutidas. ¿Para qué? La llamada de la divinidad que se hiciera presente. Hombre, claro que eso es el antecedente de todos los campanarios y las campanas, por supuesto. Pero la propia colocación interior con un pequeño vestíbulo o hulam, el espacio de dos por uno, claro, los números van a ser, curiosamente, pitagóricos, egipcios, simbólicos, no se puede escapar de esto. Estamos hablando de la presencia de Dios en la Tierra, la Jerusalén celeste transformada en terrestre. Aparece ese espacio de uno por dos en proporción, hablan de 20 codos, cúbitos, nadie sabe exactamente cuál era la unidad de medida y ya el colmo, el tercer espacio o Hakadosh Hakodashim, es decir, el santo de los santos de dimensiones sorprendentemente exactas en un cubo perfecto, 20 por 20 por 20. La descripción simbólica es asombrosa, pero la descripción técnica también es asombrosa. Cómo se ensamblan, cómo se ponen las placas, el oro, dónde se hace, cómo se corta, es una cosa absolutamente asombrosa. Esta es una reconstrucción de ese templo perdido que posiblemente para muchos nunca existió y que sin embargo ha marcado la historia de la arquitectura desde luego cristiana y por lo tanto occidental y por lo tanto universal. Esto es así. Ojo con este templo, este es el templo que hace Herodes. Herodes para ganarse el privilegio de sus súbditos tira el templo antiguo y hace el templo nuevo que fue el que conoció Cristo en el siglo I. Este templo de Salomón que es el que destruyen definitivamente los romanos en el año 70 y cuando el judaísmo se queda sin templo los judíos no pueden tener varios templos. Una sinagoga no es un templo. Ellos solo pueden tener un templo. Solo pueden tener ese templo. Una sinagoga es un oratorio. Templo es donde la divinidad está presente con unas leyes geométricas exactas y en un lugar exacto concreto como todo lo judío. Concreto. Por lo tanto el pueblo judío se sigue lamentando porque perdió su tiempo su templo. Y lo que les queda en Jerusalén es el muro de contención de la plataforma donde estaba el templo y ahí se dan rezan y se lamentan. Es el famoso West Wall del muro de las lamentaciones. No hay posibilidad de otro templo. Por eso los judíos quieren Jerusalén. Claro, es el único sitio en el que pueden volver a construir el templo y tienen los planos. Claro, están en la Biblia. Está ahí. Hay que volver a hacer ese templo. Una única posibilidad. Fijaos la importancia de la arquitectura en esta tradición que ha marcado la cultura y la creencia. Insisto, ya no solo del cristianismo sino del mundo completo. Esta es la descripción de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos y la extracción. Esto es en el arco de Tito en Roma. La extracción, el robo de los elementos litúrgicos entre ellos el famoso candelabro de los siete brazos. Ahí está, donde está la mezquita de la roca que por cierto dice si hay un ocho y porque es un octógono exactamente también no será casual pero ahí exactamente debajo de esa cúpula donde está la piedra que hemos visto es donde estaba el cubo perfecto cubo 20 por 20 por 20 no es casual es geometría simbólica trascendente es pitagórico es egipcio es el diostote es la diosa mat es la armonía es el reflejo del orden celeste en el orden material en ese lugar a la expectativa de que lo vuelvan a hacer o no ese conflicto tardará mucho seginá es la palabra clave para el templo de Salomón. Esta es la geometría geometría y esto es interesante porque de la especulación y el tal de repente no, no voy a dibujarlo y si lo dibujo lo puedo construir dicen las tablas esmeraldinas lo de arriba es como lo de abajo lo de abajo es como lo de arriba para mayor virtud de la unidad cuidado con las medidas de los edificios cuidado con las medidas de los edificios realmente religiosos la arquitectura sacra tiene que manejar y hasta donde sabemos el escorial es el ejemplo mayor y más bello de esto en la arquitectura española pero cuidado cualquier iglesia en el fondo tiene algo de esto o debe tener aspirar a esa metáfora del universo y por lo tanto aquello que respeta el orden universal con las proporciones y los números adecuados fijaos ese doble cuadrado dos por uno por lo tanto la diagonal sería raíz de cinco si el lado pequeño es uno el heikal que es el mismo pero girado y el cubo perfecto que es el debir o santo de los santos claro la idea de que el templo mide lo que tiene que medir y que solo entonces la sejiná presencia de Dios en la tierra se haría presente es clave y es fundamental excuso decir que aparecen las raíces egipcias claro cuadrado por raíz de dos doble cuadrado raíz de cinco y en un cubo curiosamente una forma tan sagrada fijaos el cubo de la meca los grandes cubos los sagrarios suelen tener forma de cubo ¿qué es un sagrario sino la metáfora del santo de los santos donde lo divino se hace presente? claro claro ¿por qué una iglesia tiene un nártex un cuerpo de la iglesia y hay un presbiterio? pues es el templo de Salomón pero solo hay que saberlo para darse cuenta de las enormes posibilidades que esto tiene en un cubo son cuadrados con lo cual la diagonal es raíz de dos pero la diagonal interna la que une un vértice con el opuesto dentro del cubo mide exactamente la raíz de tres tiene dos de las tres grandes raíces egipcias esto es casual ¿no? lo pongo pues habrá arquitectos que lo pusieron por tradición pero otros que sabían lo que esto significaba o recuperaron ese saber y ahí la historia de la arquitectura se debate entre quién manejó este lenguaje esta mística de la arquitectura y quiénes no pero que la Biblia nos está hablando de estas medidas pues solo hay que leerla insisto en dos libros aparecen tal cual ¿conviene saberlo? pues claro que conviene saberlo quiero decir estamos hablando del templo que inspira a día de hoy bueno ya las han quitado después de la restauración de la catedral de Santiago y acabamos justamente con una imagen de la catedral de Santiago pero a día de hoy o sea a día de hoy ya no pero cuando se subían los 33 números simbólicos escalones del exterior del obradoiro para llegar al pórtico de la gloria las dos estatuas que nos recibían quienes eran talladas por el maestro Mateo David y Salomón cualquier iglesia hace una referencia al templo y recordad no es un templo es el templo único posible que va a inspirar todo el resto de tradiciones y que después especialmente en la península ibérica se asociará con un judaísmo mucho más elaborado ya sabéis que desde el siglo XII siglo XIII el sefarad y Toledo jugará un papel fundamental desarrollará una mística alternativa influida por el islam y por el cristianismo que se fraguará en eso que se llama la famosa cábala y España tiene un papel muy protagonista con el libro del Zohar de Moisés de León y después con toda la traición de Isaac Luría el árbol de la vida que está inspirado lógicamente lo paso rápido esto lo podéis ver detenidamente está inspirado en la propia construcción del templo que vuelve a ser el propio esquema del ser humano con las dos columnas Jaquín y Boaz todo esto sedujo sobre todo en el siglo XVI a Felipe II que quiere hacer sin lugar a dudas en la real fábrica de San Lorenzo quiere hacer un nuevo templo de Salomón claro sabéis que entre los títulos del rey Felipe II bueno y de todos los reyes de España del actual Felipe VI también está el ser rey de Jerusalén esto no deja de fascinarme a mí bueno ahí lo tenemos cuidado que la Biblia entera y el misticismo arquitectónico está en todos los sitios dos cubos partidos en tres intersectados generan nada más y nada menos también se ha hablado muchísimo de este asunto con estas medidas 2,5 1,5 1,5 y dicen justo el con 5 para que se vea la división en tres generan las dimensiones exactas nada más y nada menos que del mismísimo arca de la alianza que mide exactamente eso es decir esta idea de cuidado con la medida todo está hecho según el número el peso y la medida los números implican y significan muchas más cosas de lo que pensamos y no es solo un carácter puramente estético especulativo con lo cual volvemos a esta idea bellísima es muy frecuente que en algunas representaciones especialmente del 16 y el 17 del rey Felipe perdón del rey Salomón con la reina de Saba si os fijáis la cara que tiene ahí Salomón es un retrato de Felipe II por supuesto conocedor en el escorial de toda esta trayectoria claro estamos hablando de Juan de Herrera Juan de Herrera discípulo de Juan Bautista de Toledo verdadero arquitecto técnico también del monasterio del escorial a su vez heredero de la filosofía lulista había trabajado con Miguel Ángel había trabajado con Miguel Ángel en el San Pedro de Roma pero a su vez conocía el tratado de la divina proporción de Luca Pacholi y por lo tanto Leonardo toda la tradición renacentista que recuperó la tradición geométrica de los maestros constructores medievales que venían de las escuelas romanas que habían heredado la mística de la medida de los números de Grecia y de ahí a Egipto la tradición es maravillosa uno entra en el escorial y es un deleite ponerse a medir raíz de 2 raíz de 3 raíz de 5 con el lenguaje y la narrativa que eso prodiga y provoca en fin bueno lo pongo porque es una de mis obsesiones el monasterio en el que rápidamente y no me da tiempo porque quiero concluir de otras maneras ahí es lo que os decía patio de los reyes de San Lorenzo el Real y aparece David y Salomón David operis exemplar abdomino recibit es decir recibió el ejemplar de la obra del Señor vamos que casi Dios le dio la maqueta es decir así toma pero él no la podía construir porque tenía las manos sucias de sangre era un dios guerrero con lo cual fue su hijo el pacífico y sabio pacífico sabio Felipe II que se comportó en sus últimos años como un auténtico monje como un religioso rey pacífico sabio y espiritual ese es el constructor y ese es el que hace el nuevo templo de Salomón haciendo un resumen de toda la arquitectura simbólica bellísima de la tradición cristiana y judía por eso templum domino edificavit 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 se ha construido el templo del Señor y se lo dedicó ida al escorial muchas veces cuánto hay que ir al escorial esta es la maravillosa planta universal de Juan Bautista de Toledo y en ese edificio maravilloso ahora voy a hacer una cascada de imágenes porque muchos lo conocéis cuando se dice monasterio hombre pues monasterio regular porque es basílica panteón casa del rey biblioteca palacio cuando digo biblioteca es biblioteca nacional seminario convento y hospital todo eso es el escorial por obra y gracia de don Felipe II y no solo él sino de este señor fundamental el gran teólogo que está detrás del escorial estamos hablando de la Jerusalén celeste que se convierte en terrestre donde están las ideas donde está al servicio de qué está esto de mostrar un poder de hacer un ejercicio de dificultad técnica Juan Herrera fue un magnífico ingeniero gracias a él se construye esto en 21 años pero no basta con eso al servicio de qué recordad la cita de Vitruvio significado y significante y todos los que están metidos en un proyecto tienen que estar al tanto de esas intenciones a qué se está sirviendo a un alarde técnico estamos contando algo más es para algo es para dignificar el mundo a través del artificio humano esa es la mística de la arquitectura este es don Benito Arias Montano el maravilloso Benito Arias Montano una de las figuras intelectuales más sublimes de la historia de España y también más olvidadas y Juan Herrera por cierto libro de Juan Herrera discurso de la forma cúbica oh sorpresa todo es una descomposición de un cubo en el escorial el cubo es la figura que domina la figura simbólica que por supuesto es el santo de los santos y es el cubo místico de los egipcios es ese cubo y no es simplemente un capricho estético no existen los caprichos estéticos en la arquitectura tradicional religiosa tiene un motivo la filosofía lulista bellísima y el también olvidado Juan de Toledo esta es la placa que le pusieron en el museo del Prado en la fachada del museo del Prado bellísima pero cuando inevitablemente hablas del escorial y ¡pruin! Juan de Herrera no, cuidado Juan de Herrera después primero Juan Bautista de Toledo que es el que hace el diseño os comparto no me da tiempo de explicarlo aquí ojalá pero he sido demasiado ambicioso quería unas pocas imágenes he puesto muchísimas las verdades y mentiras sobre la geometría del escorial cuando dice no, el rectángulo principal es un triángulo 345 no es verdad el 345 quedaría así es otro que se calcula por otros métodos y lo sabemos gracias a la lectura de la forma cúbica de Juan de Herrera nada esto es un alarde geométrico de las cosas que se suelen hacer cuando se analiza intentando especular sobre el carácter simbólico del edificio y las posibilidades geométricas intentando que las cosas a veces casen y a veces no entonces no lo puedo explicar pero lo paso rápidamente a ver si me deja la máquina ahí está me da cosa no explicarlo porque fijaos la intersección de dos circunferencias esa es la famosa vesica piscis pitagórica donde en la intersección la almendra la mandorla divina de toda la vida donde el radio es uno el otro raíz de tres con lo cual ya aparece ese principio generador y es muy fácil que se prolonga pues lógicamente le da las esquinas y solo ahora es cuestión de ver la ampliación áurea del cuadrado me genera el rectángulo de la basílica bla 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 es esto lo que hizo Juan de Herrera es esto lo que hizo Juan Bautista de Toledo no lo sabemos no lo sabemos en este caso exactamente no lo sabemos de otros edificios sí de la catedral de Chartres lo sabemos la escuela de Chartres Fulgencio de Chartres etcétera documentan saben hay una escuela pitagórica y dicen cómo hay que hacer las cosas dicen cómo se hace el laberinto y cómo se hace la catedral de la catedral de Santiago lo sabemos sabemos la descripción pero del escorial pues casi todos son bueno pues nos lo pasamos bien buscando geometría y luego sabiendo la interpretación de los libros de matemáticas y de geometría que leía Juan de Herrera que ahí está la biblioteca suya es decir leyendo a Raimundo Lulio leyendo a Pitágoras a Platón las posibilidades sobre la génesis y la narrativa geométrica que puede haber bueno pues esto ya es más especulativo es interesante pero empieza a ser aquí claramente menos científico que siempre conviene tener un pie en lo que es menos científico también por si acaso surge algún tipo de inspiración hombre a día de hoy con las medidas más recientes la idea de la descomposición en escala áurea para establecer una unidad de medida del escorial pues está prácticamente aceptado desde lo grande a lo pequeño y desde luego ese carácter simbólico las alusiones al templo de Salomón son constantes en el monasterio del escorial la idea del ulam del vestíbulo el santo el santo de los santos la idea del cubo la metáfora del cubo demonios hasta en los frescos hay una santísima trinidad que aparece el padre el hijo el espíritu santo y en vez de la virgen coronada como en el otro sitio aparece un cubo un cubo así de grande gigantesco puesto encima del coro y luego la obsesión de Felipe II sabéis que la facultad de teología el seminario estaba dirigido por Arias Montano que era un experto hebraísta de hecho es autor de la biblia políglota de Amberes y en lugar de traducción siguiendo la traducción humanista como había sido el cardenal Cisneros con su biblia políglota es decir que se estudiaba allí hebreo y traducciones del hebreo la idea de la cultura judía en el escorial es claramente por eso los seguidores de Felipe II tendrán dos procesos inquisitoriales importantes tanto Arias Montano como el propio padre Sigüenza los grandes herederos y donde viven es la edad media donde la idea del maestro constructor alcanza ya incluso unos códigos unos códigos de comportamiento unos códigos de convivencia una protección del oficio unas señas de identidad y una serie de creencias más o menos esotéricas no siempre en un principio eran términos términos que desarrollaban la posibilidad de relación muy proteccionista donde los maestros constructores ocuparon una página importantísima en el orden social medieval como grandes conocedores con los que la religión tenía que pactar para elevar estos conocemos los nombres de algunos no todo en la edad media fue ni mucho menos anonimato y de todos ellos seguramente el más famoso es nuestro querido o mi querido maestro Mateo que yace de rodillas de espaldas a su pórtico de la gloria en la catedral de Santiago y que aunque no lo leemos hoy sabíamos que en la cartela según se describía desde el siglo XVI lo que ponía en la cartela del maestro Mateo era precisamente la palabra arquitectus en el templo y como se me acaba el tiempo después de esta avalancha de información ante la que me disculpo solo dos ciltas volvemos con Vitruvio que dice en conclusión la ciencia de la arquitectura es tan compleja tan esmerada e incluye tan numerosos y diferenciados conocimientos que en mi opinión los arquitectos no pueden ejercerla legítimamente a no ser que desde la infancia avanzando progresiva y gradualmente en las ciencias citadas y alimentados por el conocimiento nutritivo de todas las artes lleguen a alcanzar el supremo templo de la arquitectura y por último cita del arquitecto Adolf Loos que en su famoso escrito no sé si lo recordáis Ornamento y Delito donde describe un campo precioso y unos valles y unos ríos y de repente dice y de repente maldita sea un arquitecto que ha plantado allí lo que le ha parecido saltándose el orden universal y pensando que no tiene ninguna responsabilidad de respetar el orden superior en el que estamos y estar al servicio de algo más grande que dice la responsabilidad es alta intervenir en la realidad del modo en que lo hace la arquitectura obliga a un ejercicio consciente y comprometido de proyectar y elaborar en el edificio las ideas los valores las creencias y los hábitos que sean capaces de expresar el anhelo de un mundo mejor muchas gracias aplausos ha habido muchas claves en esta ponencia muchas ideas reflexiones quizá ahora que tenemos un pequeño coffee break que pueden disfrutar ya a continuación tengan la oportunidad de seguir reflexionando sobre ello y quizá también encontrarse con el señor Buigas y continuar hablando de esta ponencia y de las posteriores que tendremos a partir de las once y media así que pueden salir de manera ordenada tomamos un café y a las once y media en punto porque tenemos muchos contenidos les esperamos de nuevo que nos vemos en el próximo Gracias.